5, 4, 3, 2, 1 No, me va, me va, a 2 FPS el juego What? Holy shit Eh, no se escuchan los disparos Ah, 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 no se escuchan los disparos Vale, me han caído ovnis Vamos a intentar aportarle Es imposible, pero bueno Eh, lo tengo que disparar ¿Mueran seis por qué? Bueno, está abriendo algo impresionante No se escuchan los disparos No se escuchan los disparos ¿Qué haces, Bob? Me ha dado No se escuchan los disparos No se escuchan los disparos ¿Qué haces, Bob? tengo riesgo tengo riesgo no he sido riesgo eh que tal lo había eliminado el cubo muy fácil ahora estamos en una cinemática que todo el personal de la orden imaginada abandone la noche despiértalo este era malo no sé yo no tenías que hacerte el héroe ¿eh Jones? ¿sabes lo que les pasa a los héroes? ¿que viven para seguir luchando? esta vez no no lo hagas no es nada personal Jones aunque sí que pienso disfrutarlo ¿puede alguien ir a veces eso? no el visitante no lo ha liberado imposible te vi morir me recuperé has vuelto a por mi me prometiste a Jero vaya yo también te quiero cariño no no ya se quien es es un actor no? que no me acuerdo el nombre disparar que intenté detenerme detenerte de hacer que? de llegar al otro lado espera esto me lo quedo no yo creo que no ¿puedes darte un poco de prisa? que me dé prisa pues ayúdame no caso de esto no es ayudar consola principal deshabilita el sistema hiloscópico en ello ¿y como lo hago? no intentalo que lo intentes lo tengo oye 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 ya está inicia la fase 2 esto sigue destruyendo embuclados es nuestra oportunidad es nuestra oportunidad concedlos vale equipo retirada zona asegurada nos vemos al otro lado el visitante el visitante era season 4 4 eh seguidme hasta el puente allí estaremos a salvo el puente como ahora están hacia el monte eh vale estoy con mi personaje oh shit oh shit tengo el pelo me levantado tío yo me encargo yo de la puerta atención rotación de 5 grados vale todo el mundo en marcha que locura no os preocupéis chicos ya muevo el autobús yo solo está justo aquí y pronto os dejaré beber un poco de agua cuidado cuidado se otro camino chico chico los bordes queman este es el epicentro de la isla me encanta que fornite haga cosas así tan guapas y emotivas rotación de 45 grados ese era el último lo hemos conseguido donde está mi arma vale puede que se me haya caído en el punto cero ah porque me obliga a salvarte todo el rato bien lo has conseguido tu trajiste a los embuclados hemos perdido la superficie pero aquí estaremos a salvo rotación de 80 grados este es el punto cero aguantará puede aguantar más de mil veces la presión atmosférica puede aguantar más de mil veces la presión atmosférica y eso que preparaos para nadar what the fuck y y y y y y y el mapa vale, no me imaginas ¿que? ¿ese es el mapa? hostia que guapo ¿no? es el mapa pero que se va a hundir no jodas no jodas no jodas ¿que? 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 ¿no dirá ¿que? ¿que guapo tío no? ¿me puedo mover? ¿que? 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 guapo 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 salí de Fortnite ¡Suscríbete!